Mira, llegó el momento en que el pueblo tiene que expresarse en contra del golpe de Estado. Llegó el momento en que todos los venezolanos, que deseamos democracia y sobre todo, deseamos elecciones ya en este país, desmovilizarnos, organizarnos y sobre todo protestar. Porque el cambio en Venezuela debe venir y no aceptamos otro golpe de Estado. No aceptamos que en Venezuela se viole la Constitución y se pretenda burlar a todos los venezolanos. Es necesario, hoy más que nunca, que el pueblo venezolano salga a la calle para defender su Constitución y defender su capacidad de poder decidir el futuro de esta nación.